¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, excelente, atención, a ver si nos ayudan a votar muchachos, está todo listo y dispuesto Atención, momento, 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 atención, eso es, atención, a la cuenta de tres Uno, dos, tres, eso vamos, ahí, eso, póngale Wendy, no hay, póngale Ay, no quiere, no quiere, chiquillo, no dice nada, señor alcalde, con fuerza, señor alcalde Eso, ahí salió, muy bien, aplausos por favor muchachos, muy bien que vienen a tocar los bros Y esa música significa que será por enamorado oficialmente la primera noche de la suerte de la cerveza Y sus fantasmas, que son quienes salen ya El décimo aniversario de Fiesta de la Cerveza Todo el mundo invitando a la prensa expectante, gracias a los señales de la prensa que han apoyado a este año de esta fiesta Y al punto de la muerte, a quien somos todos ya están trayendo con la alegría que caracteriza a esta fiesta de la cerveza Los nuevos con los colores típicos de Maragos Hans y Peter también nos acompañan a los sueles de la banda L.P.